Arriba Bogotá le responde a la ciudad Balacera contra banda de ladrones, dejó un muerto y dos capturados Pues yo estaba atendiendo a unos clientes y de repente sonó un disparo, ya Los delincuentes habían robado un restaurante en la calle 146 con carrera 13 y se habían llevado más de 6 millones de pesos Allí los cuatro hombres escaparon en un taxi pirata, pero gracias a la información de la ciudadanía a las autoridades La policía empezó una persecución y los delincuentes no pudieron llegar muy lejos Que el señor no quería parar y el policía estaba diciéndole que parara, pero él no quiso hacer caso y opuso la fuerza Entonces yo creo que el policía disparó En la calle 134 con avenida 9 comenzó la balacera y uno de los ladrones cayó muerto Mientras otro resultó capturado por la policía metropolitana Un ladrón huyó y lanzó el arma, los policías del cuadrante encontraron el arma de fuego entre los pastales Varios sujetos armados ingresaron al establecimiento con armas de fuego, perpetraron un atraco Informan a la patrulla del cuadrante y los intercepta de una persecución En la persecución de un intercambio de fuegos hay un delincuente dado de baja Un vehículo taxi inmovilizado, un arma de fuego dentro del taxi El capturado es el conductor y de los que salieron huyendo, de los tres que salieron huyendo Hay un capturado y uno en este momento que todavía se encuentra en persecución la policía De acuerdo con la información del coronel Rubén Darío Castillo El vehículo en el que huyeron los delincuentes era un taxi pirata Y nunca había tenido tarjeta de operaciones El conductor de este vehículo tiene antecedentes por lesiones personales Y hurto agravado y calificado El supuesto ladrón que murió en la balacera tenía tres órdenes de captura Y al igual que los otros dos miembros de la banda tenían antecedentes por hurto agravado Porte ilegal de armas, concierto para delinquir y tentativas de homicidio Uno de los hombres fue capturado y el otro escapó ¡Gracias!